Este va a tener de aprobarse un impacto muy importante, ya que los dos principales, aunque son todos importantes, pero de los 42 artículos, o 41, el 40 y el 41 justamente, hablan de la garantía que el Estado va a generar para que Papel Prensa abastezca el mercado interno, haga, digamos, inversiones, le posibilite hacer inversiones de ampliación, y si no quisiera hacerlas, el Estado ahí actuaría, en ese caso haciendo las inversiones y cediendo los derechos políticos que esa mayoría accionaria podría tener a los diarios del interior. Un mayor abastecimiento de papel, por lo menos cubrir el mercado interno, va a traer una baja de papel. Hoy el papel, a pesar de que se fabrica, se elabora acá en la Argentina, con sueldos nacionales, con materia prima nacional, con luz subsidiada, con energía subsidiada, tiene precio de comodite, o sea, un precio internacional. Para los diarios locales, regionales, implica un costo en su estructura de funcionamiento de una empresa chica muy alto, por lo tanto, los lleva a reducir las compras de papel y por lo tanto a entregar menos contenido. Cuando entregan menos contenido, la información que relegan es la internacional, la nacional y en menor medida la provincial. ¿Por qué? Porque tratan de cumplir con la noticia local que es lo que más le importa, digamos, en una escala de preferencias a los vecinos, a cada comunidad. Ese relegar información la deja en mano de las cadenas informativas y de los diarios editados en la Capital Federal y por lo tanto le quita el derecho a los lectores de informarse de segmentos, de distintas secciones, de distintos temas de la información nacional e internacional con la necesaria mirada local que tiene que tener toda la información.